Arte y artistas en De Todo Un Poco Vamos a comenzar por el nacimiento de Eduardo Brito Sí, entre el 19 y el 21 de febrero, ¿no? Es la comodificación Pero los historiadores, los biógrafos de Eduardo Brito Han determinado que fue el 21 de febrero Su fecha natalicia Y ojalá aprovechar este nuevo aniversario Del nacimiento del más grande cantante dominicano de todos los tiempos Para que los promotores y locutores que hacen Los que propician, los promotores que propician Y los locutores que graban las promociones Anunciando en el Teatro Nacional la presencia de De determinados artistas Al referirse a la sala principal Digamos, la sala Eduardo Brito Es una forma, yo creo que no deben ser tan mezquinos Son muy mezquinos para el reconocimiento de esa excelsa figura Ese gran cantante que es Eduardo Brito Este excelsa hombre Que con tanto orgullo Tanto hizo por la patria Y que con tanto orgullo En todas las latitudes geográficas, me refiero En todos los lugares Donde se presentaba Decía orgullosamente que era dominicano Eduardo Brito tuvo una niñez muy pobre Han entendido que era limpia bota Pobre no, pobre Pobrísimo 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 De Ligo Eduardo Brito de Ligo, de Puerto Plata Se va a Santiago Ya cuando era adolescente No, no, no Él y sus hermanas Liboria, la mamá Julián, el padre El papá se mete a vivir con otra mujer Entonces Liboria se va a un paraje No recuerdo ahora Y de ahí entonces va a Puerto Plata Creo que fue a Luperón Y de ahí entonces se va a Puerto Plata Donde se emplea como doméstica Ya tú sabes, el pobre Eduardo Que Eduardo Brito lo que hacía era Bueno, hacía tamboritas y cosas Y vio armando con eso Buscándose la vida Para él y para sus hermanas Y entonces estuvo también Con el herrero del pueblo Un señor español Y después hasta que él Con diez Diez o doce años Por ahí decide Irse en busca de otras cosas Y se va a Santiago Entonces él va a Santiago Santiago cruza Ahí en Santiago Comienza a lustrar el zapato Santiago cruza Viene a la capital Reclamado Un señor apellido Jackson Lo trae Lily Jackson Aquí viene Aquí canta Aquí Y aquí convence Se presenta en el trocadero En el hotel Fausto En el Coney Island Entonces vuelve otra vez Retorna a Santiago Eduardo Brito era un lindón Sí Era un lindón No tuvo la suerte De asistir a la escuela Pero era un lindón Y era un Parece que era un Un excelente amable Se dice que limpiaba El zapato de día Y cantaba de noche Y tenía No, no Y era un Un hombre Bien parecido Que le gustaba A las mujeres Ahí conquista Su conquista Eran 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 Notables Tenía una pegada Con la izquierda Que era por el suelo Que le daba Sí, también Sí, también Bien Bien ejercitado Muy ejercitado Y Bueno, el caso es que Pues retorna a la capital De la capital va San Pedro Macorís Ahí en San Pedro Macorís Eh Eh Asombra a todos En el teatro En los teatros Y en los lugares De diversión De la De la Sultana del Este El llamado París Chiquito En ese tiempo En el reino Estamos hablando De los años Veinte Cuando el reinado De Amanda Forteza Un reinado De De belleza Una elección De De esa figura Y Eduardo Brito Ahí se convierte En el número uno Todavía algunas personas Eh Que vivieron Esos años Rememoran Eh El Una canción Que cantaba Eduardo Brito El pobre Mi caballo Vallo Y lo recuerdan Con mucho cariño Se presentó Allá En el En el En el Teatro principal De San Pedro De Macorís Que todavía quedan Las ruinas Ahí en la calle Mella En el teatro Colón Y El caso Que viene A la capital Bueno Aquí Presentándose En el teatro Independencia Que es la ciudad Capital El teatro Independencia Que estaba Ubicado Donde está Hoy Telecentro ¿Cómo es? Telemicro Canal 5 El canal 5 Donde está ubicado Ahí Ahí estaba el teatro Entonces ahí Conoció A Roselena La que fue Posteriormente Su esposa Casose con ella Van a Haití Van a Puerto Rico Retorna Entonces cuando se presenta La oportunidad De ir a grabar A A la ciudad De New York Ya un grupo Un grupo Que originalmente Iba a ser dirigido Por El inmortal Julio Alberto Hernández Pero Julio Alberto Por asuntos de salud No pudo ir Entonces Va como director Enrique García Una gran figura Artística Dominicana Olvidado Totalmente Como solemos hacer Los humanos No No los dominicanos Y no los humanos En sentido general Pero tú a cualquier Melómano ahora De eso Tú le preguntas Donde Donde Que 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 es de la vida De Mozart Que ha sido La figura Más importante De la música A nivel mundial En toda su historia Y no te saben A lo mejor es posible Que no te sepan decir Donde reposan Sus restos Dos o tres personas Fueron a A enterrar A Mozart Y así mismo Sucedió con Eduardo Brito Pues Enrique García Dirigía el conjunto Chita Jiménez Luis María Jiménez Otro gran olvidado Cantante Dominicano Bienvenido Troncoso Compositor Y cantante Gran olvidado Y Enrique García Ellos cuatro Conjuntamente Brito va con su esposa Con Rosalena Ahí es cuando En esa jornada Comienza A mediados Del año 1929 A mediados De diciembre De 1929 Comienza a grabar En una Un estudio Que estaba situado En la calle 46 En la ciudad De New York Y ahí Graba Pasualmente Con su esposa Se graba Por primera vez Con Rosalena Se graba Por primera vez Como me besabas O como tú besabas La canción inmortal De José Dolores De José Dolores Cerón Otro gran olvidado Nosotros somos Un país De los olvidos Somos el país De los olvidos Ah, no Bueno Pues de ahí Entonces El grupo Chita Troncoso Y Enrique Retornan acá Eduardo Obrito Le dicen No, no Usted no se va De aquí Quédese aquí Y hace Se une a la Se une a la A la orquesta De Rafael Hernández Y hacen Un gif La gira Por toda la unión Norteamericana Y Eduardo Obrito Comienza A cobrar fama A tener fama A grabar Como solista Con la orquesta De Eduardo Vigil Robles Un músico Y compositor Mexicano Que estaba radicado En la ciudad De New York Ahí entonces Cuando viene La oportunidad De ir A España Con la Compañía De De Sarsuela Cubanacán De Liceo Grenet Entonces Se va con él Va a Puerto Rico Van a Perdón A Puerto Rico Van a España Y en España Es cuando La jornada gloriosa De Eduardo Obrito Como cantante De Sarsuela Haciéndolo Como ningún Español Lo hacía En esos años Como ninguno Lo hacía Entonces Cuando graba La Virgen Morena Los Gavilanes Catiuca Bueno Hace una serie De De Trabajos Y Se mantiene Durante mucho tiempo Hasta que Logra Independizarse Él con sus ahorros Forma su propia Compañía Entonces Cuando comienza La Compañía Desarrollarse Ahí viene La Guerra Civil Española De ahí Entonces Desgraciadamente Tiene que irse A A A Francia En Francia Hace grabaciones Con la orquesta De Oscar Calle Grabaciones Que Están apareciendo Poco a poco Así Al menos A mí me llegan Así Poco a poco No la va descubriendo Poco a poco Y entonces Hace el recorrido Ese famoso Con Roselena Con Juki Boadilla Hace el recorrido Famoso Por Las principales Los principales Estados De la De Europa De Europa Y estando en Bruselas Es cuando ve Un absurdo En el puerto Un barco Que tenía Matrícula Dominicana Y ve su bandera Un hombre Apegado A su tierra Y dice No yo me voy Y deja El contrato Deja todo Y viene para acá Pero ya estaba Enfermo Cuando se Tenía Él tenía problemas El dolor Grifo tenía problemas De sífilis Una sífilis Que tenía En ese tiempo Era difícil La cura No era imposible Tenía problemas Problemas de salud Pero también La nostalgia Los golpes Que le dio En cierto aspecto La vida A nivel económico En Nueva York Tuvo que enfrentar Tenía unos ahorros De unos Cerca de 20 mil dólares Entonces cuando se produce La quiebra De la banca Norteamericana Ahí estamos hablando De los años 30 Cuando se produce El famoso crack De la banca Norteamericana Entonces lo mismo Sucede también Cuando está en España Que cuando está Ya recuperado Recuperado económicamente Estaba bien Económicamente Tenía su propia compañía Su compañía de zarzuelas Allá en España Es cuando viene La guerra civil española Y se queda sin nada Entonces eso lo afectó Mucho Lo afectó mucho A nivel mental Pero eso Y el problema De su enfermedad También Eso lo afectó Mucho Entonces viene La época Gloriosa Y triste El deterioro De su salud Pero él Eduardo Brito En su plena facultad Es cuando va a Colombia Va a Cuba A Venezuela A Curacao A Puerto Rico A Haití Bueno Distintos puntos De nuestra América Vuelve a New York Venía aquí Actuaba Trabajaba Que así Ok Bueno Hasta que llega El fatídico La fatídica Fecha De su De su deceso Que se produce El 5 de diciembre El 5 de enero De enero Que se produce Su deceso Ahí en el Y es cierto Que cuando murió El loquero Por fin murió Ese loco Si eso lo recoge Eso lo recoge Julio González Herrera En su libro Cosas de locos Julio González Herrera Una otra Figura olvidada Ya que es un escritor Alcohólico Pero al fin Y cuántas figuras Grandiosas De la literatura A nivel mundial No fueron alcohólicos No tengo por qué Mencionarlo Pero hay Hay decenas Bueno pues Julio González Herrera En su Cosas de locos Recoge eso Que a las 6 de la mañana Se escuchó un grito Entonces Un grito de angustia Ay Dios mío Algo así Eduardo Brito Que hace esa exclamación Cuando queda muerto Y el loquero Que se podía esperar De él Y dijo Se murió Brito Ya salimos Desde el ocaso Eso es Pero eso es Lo que espera Te puse el ejemplo A su momento De Amadeo Mozart Puse ese ejemplo Y te puse Y así hay Cientos de ejemplos Figuras Duarte Cómo murió Duarte Que lo dio todo Todo por nada Lo dio todo Su fortuna Lo invirtió En ese proyecto Magnífico Que es República Dominicana Que tanto Que tanto Que han saqueado Este país Y a nadie Lo han metido preso Por eso Igual que como Muere Muere ahí En A orillas del Río Negro En Venezuela Muere En la miseria ¿Cómo no, doctor? Eduardo ¿Qué otra cosa Hay que operar de eso? Ahora lo que hay que hacer Es que esa gente No mueran Como no debe morir En el recuerdo De la gente De todos los dominicanos La figura de Duarte Como no debe morir En la memoria De todos los dominicanos La figura de Eduardo Brito Y de Antonio Mesa Y de todas esas grandes Pero por fin se logró Que la sala principal Pero no lo dicen Muchas veces no lo dicen Pero esos son Los envidiosos Una serie de Gente envidiosa Envidiosa de la fama Y del valor De Eduardo Brito Frente a sus congéneros Pero yo creo que Eso se corregirá O eso creo que debe El Teatro Nacional Las autoridades Del Teatro Nacional Exigirle Exigirle No, no Si ese anuncio No, usted no lo puede tener No le damos la fecha Tiene que decir Sale Eduardo Brito Y hemos conseguido mucho Y tenemos que seguir así Y los relevos míos Que sigan En ese trabajo De exaltar Eduardo Brito Y que sigan Los propulsores Lo que hicieron posible Esa Es Que Sobreviviera Al tiempo La memoria De Eduardo Brito Que digo Bueno Miguel Ángel Holguín Vera Arístides Hinchautic Alvarito Arbelo Orestes Herrera Bornia Wilson Robert Hernández Toda esa gente Que han hecho posible Que la fama El nombre De Eduardo Brito Perdure En el pensamiento De todos Como no Muchísimas gracias Por Calor De nido Paz del hogar Mujercita que amante Nos espera Y Paciente Si tardamos En llegar Esos son mis sueños De quimera Y en la vida No los pude Realizar He cruzado En los inviernos Y entera Cuando el lobo Baja Hacia el lugar Y otra vez Al sonreír La primavera Y el almendro De flores Hoy Me va Pero la Mujercita Que me espera Y aún En sueños Mi ilusión Tuvo Alcanzar Me consuelo En mis sueños Al pensar No es triste La Siberia Para el que ha de volver No asusta La miseria Si se aguarda El placer No le aterra Morir al colgado Seguro Debe Enfer No es sufrir Es sufrir Por amor Si se quiere A una Mujer No es sufrir No es sufrir No es sufrir No es sufrir